95% de avances en la obra de mejoramiento de los servicios peatonal y vehicular de los sectores 4 y 7 de Cartabio. El proceso de asfaltado se encuentra en la recta final. Sin embargo, algunos vecinos parecen no importarles dejar su huella impregnada en las pistas. Para la próxima semana, hablemos de los 12, 13 más o menos, debemos culminar la obra al 100%. ¿Ya estaría entonces en un cuánto, 90, 95%? Alrededor de un 95%. Lo que faltaría son unos rompemuelles, que está especificado, hay cuatro rompemuelles y la señalización de tráfico. ¿Qué zona? Esta es la zona 4 y 7 de Cartabio. ¿Hay alguna dificultad que han tenido para poder culminar esta obra? Bueno, dificultades que siempre se presentan en toda obra, ¿no? De rotura de tuberías, que también está previsto. Y lo subsanamos, ¿no? Lo subsanamos, mayormente no ha habido inconveniente. ¿La recepción de la obra cuándo sería? ¿La recepción de la obra? La recepción de la obra, claro, la recepción de la obra ya eso depende de la entidad, o sea, la municipalidad en este caso. Nosotros al término de la obra lo comunicamos dentro de los cinco días como manda la norma, y ellos ya hacen una programación para recepcionar la obra, que máximo es, ellos tienen siete días para formar su comité de recepción de obra, y de ahí unos 20 días más. El ingeniero supervisor de la obra y alcaldesa vecinal piden mayor respeto y cuidado a los moradores de la zona, pues los malos actos atentan contra ellos mismos. Justamente porque nosotros mientras vamos trabajando a veces la gente imprudentemente se mete, pero ya hemos conversado con ella, con ellos, inclusive con la alcaldesa vecinal, ¿no? Hay que recomendar a la gente de que no ingrese mientras hagamos el trabajo, pero lo estamos subsanando, esos pequeños errores que se han producido por el tráfico de la gente, ¿no? ¿Cuánto de personal tiene? Bueno, ahorita personal directo de trabajo no tenemos, sino que es un subcontrato de la maquinaria, es puro maquinaria nomás. ¿Para subsanar lo último sería más que todo esta parte? Esta partecita, sí, bueno, se ha contratado a gente de acá, vecinos justamente como guardianes, para que lo vigilen y no permitan que entre las personas, los animalitos. Como ustedes ven, están trabajando y la gente no mide las consecuencias y cruza, o sea, hay alternativas de cruzar, ¿no? Claro, quizás es un poco más distante, pero yo creo que esto es para el bienestar de todos. Y la gente no toma conciencia, bueno, los animalitos no se puede, quizás algunos que lo puedan encerrar sus perritos, ¿no? Porque después con los animalitos no lo podemos coger, pero las personas piensan. Entonces, si yo veo que están asfaltando, están haciendo alguna obra, ¿cómo me voy a cruzar? Y si han podido percatarse que han dejado por ahí varias huellas. Entonces, lo que yo quiero es llamar a la gente a que tome conciencia y que trate de evitar, porque esto es para el bienestar de todos. ¿Contratiempos que se habían dado en la obra anteriormente? ¿Contratiempos quizás en otros temas de esta obra? Ah, fue por lo que creo que rompieron una tubería anteriormente, pero sí lo trataron de solucionar. Y al menos ahorita sí están, por lo que veo, están trabajando y están poniendo, como yo he venido y he hablado con el ingeniero, ¿no? De que espero que me hagan un buen trabajo, eso es lo que todos queremos. En un plazo de siete días estaría completado el 100% de los trabajos en esta obra, que tiene un presupuesto de ejecución de más de 300.000 soles. ¡Gracias!